El gerente de vacunación contra el COVID-19, Montería, Geiser Arteaga, afirmó desde el exterior que la ciudad no tiene biológicos necesarios para iniciar la tercera fase de inmunización anunciada por el presidente Iván Duque. El funcionario, que según la alcaldía, está en un evento internacional que le ocupó varios días, dijo a través de un comunicado que ni siquiera se ha expedido la resolución oficial del Gobierno Nacional para su puesta en marcha. Esa tercera fase debió haberse comenzado el miércoles 12 de mayo, como había anunciado el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Aún el Ministerio de Salud no ha enviado las vacunas destinadas para esta etapa, ni se ha expedido una resolución. Estamos a la espera de dichas indicaciones para dar inicio al pilotaje, expresó el gerente de vacunación de Montería en el documento. A la distancia hizo un llamado a la comunidad docente y adultos de 50 años o más a estar atentos a los llamados de la alcaldía, donde se informarán los puntos que se dispondrán para vacunación COVID, las IPS y los sitios habilitados. El gerente de vacunación regresa este viernes a Colombia, se informó desde el equipo de comunicaciones de la alcaldía de la ciudad.